¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el competidor Monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc salvó la imagen de la escudería Ferrari en el Gran Premio de Austria y bueno, un irónico Sebastián Fetel afirma haber estado feliz a pesar de haber hecho un trompo, bueno, precisamente con el toque con Carlos Sainz y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, totalmente inesperado después de ver la falta de ritmo de Ferrari durante todo el fin de semana y después de los malos resultados en la clasificación, Charles Leclerc ha salvado la imagen del equipo domiciliado Maranelo con una segunda posición más que sorprendente en la carrera del Gran Premio de Austria, bueno, nada en Ferrari esperaba hoy llegar al top 3 con la intención, bueno, la intención era minimizar los daños con Charles Leclerc saliendo desde el séptimo lugar y Sebastián Fetel desde la posición número 11 ante la sorpresa de todos, el competidor Monegasco alcanzó la segunda posición después de otro día de un pilotaje bien magistral bueno, y además el joven Monegasco se ha mostrado encantado con su podio y bueno, esto fue lo que dijo bueno, no esperaba esto, no esperaba eso, es una gran sorpresa, pero es una buena sorpresa hicimos todo muy bien para terminar segundos, tuvimos suerte, hubo accidentes, abandonos, penalizaciones pero ese era nuestro objetivo, aprovechar todas las oportunidades bueno, por otra parte, el piloto Monegasco ha reconocido que aún tienen que mejorar mucho pero que por suerte disfrutó mucho de la carrera de hoy y bueno, esto también fue lo que dijo no teníamos el ritmo para terminar en segunda posición así que estoy muy satisfecho, pero todavía queda mucho trabajo por hacer tuve que ser agresivo, los safety cars fueron una oportunidad contaba con los errores de algunos cerca del final, vi que Sergio y Lando estaban peleando y quería aprovecharlo fue difícil, pero lo disfruté bueno bueno, y además circunstancias muy diferentes para el alemán Sebastián Fetel bueno, para el corredor alemán Sebastián Fetel la carrera fue muy distinta tanto es así que se mostró irónico nada más bajarse del automóvil en el décimo puesto y bueno, esto fue lo que él dijo para ser sincero estoy feliz de haber hecho solo un trompo fue muy difícil, con Carlos estuvo todo muy ajustado y creo que giró estaba justo al borde, quería estar lo más cerca posible y perdí la parte trasera bueno, y además la compañía Ferrari va a tener que estudiar la razón por la que el automóvil fue inconducible y esto fue lo que dijeron desde la escudería italiana bueno, no sabemos tenemos que mirar bien pero seguro el coche fue muy difícil de pilotar hoy lo hice mejor que pude obviamente el coche de seguridad nos ayudó al final fue bastante entretenido pero no fue el resultado que al final que quería bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera chao